Y bueno, 7 de la mañana, 30 minutos, y bueno, aquí hablo peleando con Don Ramón, que ayer le dijeron que era amargado. Buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente, 7 de la mañana, 31 minutos, amanece, amaneció, ya son las 7 y pico de la mañana. Un saludo para toda la gente en cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentre, buenos días. Aquí me dejaron una mano de tareas para ustedes, la Brujita Arina se va a pasear, a volar y me deja trabajando. Ya este fin de semana arreglaremos cuentas. Muchísimas gracias a toda la gente que ha ido a Wicca, cambiar la vida, cambiar el destino es algo que no tiene precio. Muchísimos regalos para la gente, el día de hoy en la Escuela de la Magia. Invitación para todo el mundo, a partir de las 9 pilas, porque se agotan los cupos que hay para esto. Mire, cuando uno quiere cambiar la vida y le dan la oportunidad de cambiarla, pues hay que cambiarla. Cuando uno se pone en el plan, por ejemplo, de esperar que si, no, yo quiero otra cosa. No, es que yo quiero, es que me dé un número para ganarme el chance y ya salir de pobre. Bueno, hay formas de cambiar el destino. Invitación para todos los oyentes, se debe llevar la fotocopia de la mano izquierda, los que quieran. Vamos para el principio. Con todos los oyentes que están en sintonía, el aceite de canela de la brujita lina, ya está, ya se dejó al sol, ya se liberó la esencia y tenemos un aceite impregnado de la esencia de canela. En la ley de la naturaleza existe algo que se llama ley de la atracción de lo semejante. La canela es delgada y de exquisita fragancia, igual que los espárragos. Estos dos elementos son utilizados desde siempre para nivelar y los dos son lipotrópicos, o sea que hacen adelgazar. ¿Qué tenemos que hacer para usar el aceite? El aceite se va a utilizar bajo la ducha, en las áreas donde usted perciba que hay mayor acumulación de lípidos. Puede ser en los muslos, glúteos, cintura, espalda, brazos. Se va a aplicar el aceite y va a frotar la parte con un cepillo, como el cepillo de peinar, o con un estropajo. Lo que utilizaban las abuelas antiguamente, miren, las mujeres antiguamente tenían unos cuerpazos divinos, gracias no a la estética córpora y a las cirugías, qué cantidad de gente que se dañó el cuerpo con esa vaina, sino al famosísimo, bien ponderado, olvidado y dejado en un rincón, estropajo. El estropajo ayuda a que circule mejor la sangre, es un exfoliante natural que no daña la piel, ayuda a eliminar grasa, destapa los poros, tonifica la piel. Esas son las virtudes del estropajo, pero el estropajo natural, no lo que venden hoy en día, unos guantes ahí todos raros. Se aplica el aceite. Esto se va a hacer durante aproximadamente tres fases de luna, en la misma área. Pero quiero aclararle a todas las mujeres y a todos los señores, que no sirve de nada si usted no deja de comer galguerías. Porque es que hay mucha gente que quiere adelgazar, que quiere bajar de peso, pero por la noche se va y se come una hamburguesa, bueno no sé cómo se llama eso, odio la hamburguesa, de verdad, de las comidas que más me incomodan es la hamburguesa. No sé cómo la gente hace para comerse esa vaina. La verdad sea dicha, en Estados Unidos la gente que come hamburguesa aumenta 200% su peso. Pero hay gente que le fascina eso y se la come doble, triple, bueno no sé. Bajo ese orden de ideas, comer hamburguesas y adelgazar son dos cosas improbables, eso es aceite y agua. Eso no se puede mezclar. O usted también aporta para hacer una dieta, o esto no funciona. El aceite le va a producir una relajación y va a producir que usted elimine líquidos, por eso va a tener una mayor intensidad en el deseo de orinar. La canela disuelve los lípidos, penetra por la piel y disuelve las burbujitas de la grasa. De igual forma, la canela, si usted toma agua de canela, le va a ayudar, porque es un relajante natural, es un inductor del sueño, es un tranquilizante natural y fuera de ello embellece toda la piel y el cuerpo. Si usted se hace, o por ejemplo se baña el cabello con agua de canela, va a tener un cabello más abundante, más brillante. Esto debía decirle a una mujer, pero Lina no lo dice nunca cuando viene aquí. Bueno, le vamos a dejar un pedazo de la tarea, me digo, he hecho y la otra. Eso debía decirle a una mujer, es si te bañas el cabello con agua de canela, esa parte. No moleste, don Ramón, no déjame el favor. No, no sirvo para las cosas de la moda, de pronto soy muy agresivo en ese tema. Y esto, eso mejor vámonos con un tema musical. No, 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 esto es el fórmulas mágicas, todo este cuento de la belleza. Lo que pasa es que son cosas, esto es cosa de mujeres, de verdad. Vamos a dejar a la brujita Lina el miércoles sola aquí en la radio, con eso les acaba de contar todos los beneficios de la canela. Y se pueden hacer muchas cosas con la canela, ¿no? De hecho, en la magia, que es lo que a mí más me encanta en este mundo, todo ese mundo oculto de la magia. La canela tiene unos poderes impresionantes y era utilizada por la abuela en otros menesteres. El libro oculto de la abuela va a ser un libro de una edición solo para muy poquitas personas, como todo. Y los que lleven la fotocopia hoy van a tragar, se haga el ritual de la mano, van a tener el 50% de descuento en ese libro, más los demás regalos. Píbase a toda la gente, mire, de verdad vale la pena cambiar un poquito la dirección del destino hacia el año entrante. Ocurre que la canela, bien utilizada, venga, señoras, tapen los oídos. No, no se tapen los oídos, de pronto le puede servir. Esto va para los señores. El 90% de señoras que sufren de disfunción eréctil, que andan en un problema traumático de virilidad, de ego y de estabilidad emocional, eso es tenaz, ¿no? El hombre que vive ese tipo de experiencia, pues, de tanto desear a una mujer, y cuando llega el momento de, oh, oh, amigo mío, tenemos problemas, pues eso es incómodo. Y se sufre muchísimo y tiene que generar unos estadios de pánico impresionantes, pues por la imposibilidad. Ocurre que, según la abuela, bruja, eso es lo más fácil de arreglar. Ella contaba que, por ejemplo, el agua de canela es un estimulante vasodilatador que hace que el hombre recupere su erección y tenga cierta fuerza o potencia sexual tomando el agua de canela en las horas de la noche y evitando el consumo de grasa. Señores, muchos de ustedes tienen problemas sexuales únicamente por algo que se llama barriga. Porque la barriga, pues, inhibe la fluidez de la sangre y por eso se presentan cosas. Es un vasodilatador, por eso mucha gente se toma un canelazo que es el agua de panela con agua ardiente y canela y no sé qué. Y automáticamente se irradia el calor. Debemos invitar allá en Australia a Doña Blanca y a Rocío a que se tomen un canelazo con el frío australiano y en Suecia, en Suiza, en León, en España, al norte de Estados Unidos. Oiga, esa sería una buena idea para nuestro amigo chef, Walter, que haga ya un canelazo estilo La Calera aquí en Bogotá, ¿no? Y los señores de la casa venían a tomar canelazo. Pero la buena que era bruja, y que sabía de todo el cuento porque ella tenía que mantener muy buenas relaciones con los señores, nos ayudaba mucho, ¿no? Pues la abuela aquí en la bruja decía que nada mejor para ayudar a los hombres en todo, en todo con mayúsculas, y ustedes ya entienden. No señor, no es el mesón de la cocina. Es preparar maicena batida con brandy y se le agrega el polvillito de la canela o la canela molida. Maicena batida con brandy. Me voy a contar una cosa honestamente. Lo he intentado hacer 20 veces y siempre se me corta. Walter, en Suecia. Regálenos la fórmula, hermano. ¿Cómo se hace? La maicena con brandy para que no se corte. Se supone que el brandy fuera de ser un licor es de un alimento impresionante, ¿no? Allá en Cali, en el parque del Chontaduro. Uno va por la mañana después de irse para Juanchito o a Rumbián. Y va y se toma un basado de jugo de Chontaduro. Y dejó huevo orojo. Y eso le colocan brandy, huevos de codorniz y como 50 mil vainas. Si no está bien débil, lo duerme. Con el calorcito de Cali, pero no es rico. Invitación para todos los oyentes a partir de las 9 en punto de la mañana hoy a Wicca. De verdad, muchísimos regalos. Fuera de eso, se les va a entregar los números dentro de la misma fotocopia para el año entrante son 12 números mágicos. Invitación para todo el mundo a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes de Wicca. Bogotá, Cali, Medellín, Girardot, resto del mundo. Abro comillas. Algunas personas van a viajar de Estados Unidos para Colombia a festividades navideñas. Hoy está cumple el año Nicolás, el niño que nos cantó ayer la canción de... de Feliz Navidad. Bueno, yo no tengo voz para eso. Tatiana, ya la mamá de Nicolás, muchísimas gracias. Colocamos la grabación del niño con todo el respeto de ellos en el Facebook, porque nos pareció, en el Facebook, en la página, porque nos pareció algo súper mega especial. Unas personas vienen de Estados Unidos a Colombia y se están ofreciendo para lo siguiente. Quienes quieran libros físicos, que por favor, al menos hagan el comentario en la página web y estas personas amablemente les van a llevar los libros, se los van a distribuir a ustedes. Y para todo el mundo, de verdad estoy anonadado de la cantidad de personas, pues, que nos colaboran. Muchísimas gracias. Quisiera poder, no sé, solamente puedo decir gracias. Vamos a ver otro temita musical y ya volvemos. Bueno, es que para, háblate aquí con Don Ramón y la gente que está en cabina, para esas cosas de las mujeres, pues uno de los hombres es como muy tosco, ¿no? Sí, pienso que las mujeres entienden más, son cosas de mujeres. Mira, eso hay que colocarte el aceite, te haces un masaje suavecito, te colocas el estropajo sin irte a lastimar. Y luego te colocas el vinipel para que sudes por la noche. Bueno, todo ese tipo de cosas, pues, pienso que... que obedecen a ese manejo. Pero para mí, para que uno adelgace, ¿qué tiene que hacer? Dejar de comer y hacer deporte. Y hay que colocarle ganas a la vida ahí. A ver, la parte, de pronto, yo soy un feminista a morir. Totalmente, o sea, ¿sabe que es feminista, no? No es afeminado, es feminista. Que respeto y admiro a las mujeres al ciento por ciento. Que las considero iguales, no más abajo ni más arriba, sino iguales. Y que tienen más derechos que los hombres y que tienen muchísimas más cosas. Y como considero que tienen también mucha garra para salir adelante y no son las pobrecitas víctimas de la vida, considero que las mujeres también deben hacer un poquito de deporte. Y colocarle ganas a la vida, dejar de comer tanto. Ustedes comen más es por ansiedad. Si su frecuencia sexual es menos de dos veces a la semana, se vuelven ansiosas. Eso produce una ansiedad en las mujeres que tienen una actividad sexual más alta, nunca engordan. El mejor deporte es tener sexo. Pero bueno, a esta hora no se debe hablar de eso, porque después llaman a decir, esos no son temas para las ocho y cuarto de la mañana. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Para saber que todo el mundo, todo el mundo habla de la misma vaina y todo el mundo ve la misma vaina y todo el mundo quiere lo mismo. Entonces lo que pasa es que vivimos en un tabú. ¿Qué comentarios tan tenaces los de la gente que hay porque ya se pasó en la primera parte la aprobación que las personas que se aman del mismo sexo se casen? Rico, chévere, me parece genial. Que tengan seguridad social. ¿Por qué no? Si uno hace una sociedad con un amigo y va a ir a registrar en la cámara de comercio y tiene responsabilidades compartidas, ¿por qué nadie dice nada ahí? Pues si dos homosexuales se quieren casar o dos mujeres, ¿qué se aman? Pues que se casen y tengan... Igual van a vivir los dos casas, pero no se casen. Pues que tengan seguridad social y tengan responsabilidad legal como pareja. ¡Qué chévere! Pero hay gente que dice unas... Ah, definitivamente. No sé qué pasa en este mundo. Bueno. Entonces con la canela hay muchas cosas. Si usted coloca una bolsita con canela y le agrega un poquito de comino, eso produce dos aromas exquisitos, los deja colocados en la habitación. ¿Cuando usted llega encuentra un aroma a canela? Una fragancia así súper mega exquisita. Listo, don Ramón. Vámonos para el break. Ya regresamos. Ocho de la mañana, dos minutos. Gracias a nuestro control muy amable teníamos un pequeño reverb muy alto sobremodulados, pero ya se arregló el problema. Al menos eso parece. Continuemos con el tema. Bueno, pilas, alguien dice... Bueno, y para las mujeres no hay cositas así como para los hombres. También hay cositas. Es que el problema aquí no es de las mujeres. No hay mujeres frígidas. Ni una. Hay hombres que... Les falta hacer un cursito de tantra. Que es otra cosa diferente, ¿no? Pero para las mujeres les recomiendo una pluma. Eso se hace en tantra. Es el estímulo para que la piel, pues, despierte a los estímulos y se utiliza una pluma, la cual se va pasando por todo el cuerpo de manera muy suave y en el punto donde sienta que hay mayor sensación, se estimula más. Entonces, de esta forma toda la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, va despertando. No hay mujeres frígidas. Ninguna. Tampoco, ni siquiera después de la menopausia, una mujer puede sentir deseos hasta los 165 años. Si vive hasta esa fecha. Eso es muchas cosas dentro del mundo. Mire, todo esto viene en rituales del libro. De los secretos oscuros y ocultos de la abuela. Una invitación para todos los oyentes. A partir de ya a Wicca, a todas las sedes, se van a acabar los cupos. No se quede sin esto, mire. Porque cuando uno puede sobrepasar situaciones de la vida, ¿por qué no hacerlo? Y lo que vamos a hacer es que usted mismo también aprenda a manejar muchas cosas de su existencia, se dé cuenta cómo, qué es lo que tiene en la palma de su mano, cómo puede ser su vida, qué puede mejorar, qué puede reorientar, qué puede reorganizar, qué puede definir diferente. Invitación para todo el mundo a partir de las 9 en punto de la mañana. El aceite de la canela, ya sabes, se lo aplica. Por favor, haga dieta paralelamente. También hay muchas cosas de la buena fortuna con la canela, que es pegar astillitas de canela. ¿Cómo se llaman las dos partes de la puerta? A ver, hay una parte superior y una parte inferior. ¿Cómo se llaman esas partes de la puerta? El dintel, ¿cuál es el dintel, el de abajo o el de arriba? ¿Y cuál es el quicio de la puerta? El quicio es lo de abajo, el dintel es lo de arriba. En el quicio de la puerta, pegue con un pedacito de cinta, un pedacito de canela en todas las habitaciones. El aire que pasa por debajo se impregna de las moléculas o partículas del aroma de canela e invade todo el hogar con el aroma de la canela. Y esto ayuda a minimizar energías. Mañana es el día de las velitas. Una invitación para los oyentes donde Junior se está haciendo el ritual. Esto tiene que ver con algo que se hacía en la antigüedad y es el baño de humo. El baño de humo es donde uno limpia el aura y se hace con tabaco. Junior lo está haciendo en Wicca. ¿Puedo hablar un momentico abiertamente del tema? Por favor. Mujeres que hayan visitado sitios como residencias, moteles, aquellas cosas que hace el amor. Señores que han tenido otro tipo de relaciones, personas que han bloqueado sus energías por disgustos, peleas. Vayan de Junior. Una mujer tiene una relación afectiva, ama intensamente a su pareja y acepta todo lo que el señor le diga. Él no dice, amor, ¿te parece bien si vamos a tal parte? No, camina y me acompaña. Y la mujer va ahí como un perrito faldero. Es como el novio que le dice a la novia, gorda, te invito a almorzar. Y ella, ¡ay, qué rico vamos! Y el señor la lleva al restaurante que él quiere a que se coma lo que él quiere. Pues no, no funciona, ¿no? Entonces lo prudente es regular las energías y más para esta época. Mañana viernes, fin de semana, día de las velitas, pilas a todos los oyentes, invitación a Wicca, la Escuela de la Magia, a partir de las nueve en punto de la mañana. Hay que ponerle muchas ganas a la vida. Y hay que hacer cositas. La magia ayuda. Todo maneja una serie de vibraciones. Y las vibraciones ayudan a cambiar muchísimas cosas. Absolutamente todas las mujeres son brujas. ¿Por qué? Porque todas las mujeres tienen un sexto sentido, séptimo sentido, octavo sentido, noveno sentido, décimo sentido. Una mujer sabe cuándo otra mujer le está vendiendo los jeans más caros. El hombre no, el hombre llega y la niña le coquetea y ella, no, gorda, yo te los pago. ¿Cuánto valen? 300 mil, tome. La mujer sabe que ese jean de 300 mil vale 42 mil pesos. Bueno, las mujeres tienen una cantidad de sentidos, por eso todas son brujitas. Vamos con un tema musical. Ya regresamos. Continuamos. Bueno, hay que, se va a prender la rumba. ¿Cuándo se prende la rumba? ¿Esta noche o mañana? ¿Mañana? No, ¿cuáles? La rumba se prende esta noche. Esta noche se prende la rumba y va jueves, viernes, sábado. El domingo se hace un ratito de descanso. Y el martes, miércoles, se vuelve a comenzar cuando llegamos a la novena de Aguinaldo. Y entramos, bueno, una cantidad de cosas. Y se acaba el año. Voy a regalar al maná, que es Maya, del año 2013. Ahí está el regalo también para las personas que lleven la fotocopia de la mano. Donde están las líneas. Cuando le devolvemos la fotocopia, le vamos a decir, miren, tal mes va a colocar esto en tal parte. Y ahí está la señal, ahí está la marca. Es muy importante que vaya bien identificada, pues bien escrito su nombre. No me vaya a colocar firmas, por favor. Solo su nombre, legible. Invitación para todos los oyentes a partir de las nueve de la mañana. El ritual de la queimada, chao, se acabó. Quedarán algunos en algunas sedes, pero bueno. Es hora de que madruguen un poquito. Cambian las cosas, cambia el mundo, vamos a cambiar. Y por lo visto, las últimas noticias de Colombia. Qué despelote que hay tan tenaz con las basuras, ¿no? Qué guerra de trenes tan impresionante. Bueno, confiemos en que, por favor, los políticos que gobiernan esta ciudad y este país, piensen un poquito más en la gente y menos en ellos. De verdad, hay que cambiar. Estoy muy triste. Tengo una tristeza grande en mi corazón, tristeza de patria. Aumentamos al puesto 94 los países más corruptos del mundo. Puesto 94 los países más corruptos del mundo, entre 126. No, eso da pena, vergüenza. Mientras que Chile y Uruguay ocupan el puesto 32 y 34 respectivamente detrás de los Estados Unidos. Los más bajitos de cercanos a cero son los mejores, los que suben más en la escala son los peores. Entonces, Estados Unidos está en el puesto 32, Chile en el puesto 36, Uruguay en el puesto 36 también, creo que están empatados. Colombia ascendió del puesto 86 al puesto 94 como país corrupto, Nueva Zelanda. Es uno de los países más transparentes del mundo. Lástima que eso pase, ¿no? La corrupción va ganando terreno. Bueno, llegamos a Navidad. El problema, ¿cuál es? El problema es que nos vamos a enganchar en la Navidad, Año Nuevo, y cuando llegue el 2 de Enero vamos a tener un problema de sorpresas. Invitación para todo el mundo a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9. Piras a toda la gente en las diferentes ciudades. Piras a todo el mundo a través de la red de Internet. Bueno. Hay unos oyentes que nos dicen, omita que si le puede preguntar a Tatiana que con qué brillo el mes son. Allá en Estados Unidos. Hoy que está de Happy Birthday y su hijo canta espectacular ese niño. Bueno, hay que colocarle más sabor a la vida, hay que colocarle más ganas a la vida. Disfrute. Viva. Pase lo que pase. Usted es un ganador. Pase lo que suceda. Usted va a salir adelante. Por eso hay que ponerle más diversión al mundo. La canela ayuda mucho. Mire, le voy a contar una cosa a todos los oyentes que estén enfermos, sin importar la enfermedad que tenga. Sin que esto no reemplace la visita a su médico. Porque no quiero problemas. Es que ese señor dijo que hiciera eso y yo no me curé. No. Esto es un coadyuvante para la salud. Para las señoras, esto lo debería decir Lina, para las señoras, por favor, se baña bien la carita, coge agua de canela y se baña bien la cara con agua de canela, haciéndose masajes, y después se la ajuaga y se va a dar cuenta como la piel le cambia. Hay que, no vaya a decir que usted no sabe hacer un agua de canela, por favor. Para las personas que tengan cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, para la diabetes, el agua de canela sin azúcar, poquita, ayuda mucho. Ahora, coja las medias, los calcetines de un día, de un día que los haya usado normalmente, coge los calcetines y los sumerge en agua de canela. Estando húmedos con el agua de canela, se los ponen por la noche y duerme con los calcetines puestos. De hecho, eso era con lo único que uno debería dormir todos los días, solo con calcetines. Lo mejor es sin nada, pero como la gente dice que tiene los pies como un sapo, pues, se pone calcetines. Hágalo humectados o humedecidos con agua de canela y se va a dar cuenta como le mejora muchas cosas de su salud. La respuesta es muy simple. En la reflexología, todos los órganos del cuerpo tienen terminales nerviosos en los pies. Y la canela hace que esos terminales nerviosos se regulen. Vámonos luego, otro temita musical. Ya venimos. Continuamos. Bueno, ya para irnos, le sigo contando a los oyentes, muchas personas muy amables que vienen a visitar a Colombia de diferentes lugares del mundo, visitar a su familia. Se han ofrecido, no sé, se han ofrecido, que ellos pueden llevar libros para distribuirlos entre ustedes. Entonces, les agradezco mucho. Muchas cosas, realmente hay un freno burocrático supremamente enorme. Sí que vamos para el tratado libre de comercio con la Unión Europea, pero debería existir más motivación, más información, más campañas, más empresas que generen asesoría a las empresas para exportar. De verdad, uno no se aterra que enviar un libro que pesa 140 gramos a Estados Unidos vale 48 dólares. O sea, es muy complicado, ¿no? Con toda la gente linda, a partir de las 9 de la mañana los invito a Wicca de Escuela de la Magia. Ya, a partir de las 9 pilas a todo el mundo no se quede sin este ritual que le pueda ayudar muchísimo. Esta noche nos encontramos de 8 a 9 de la noche. ¿Me parece? Lo invito, la invito. Los invito para que ingresen a www.radiocronos.com Participe, vaya formando parte de este grupo. Allí está también el Facebook, el Twitter, YouTube, todo eso en Internet. Los invito para que vayan ingresando y estamos en sintonía. No baje la guardia en cualquier momento, cualquier situación anómala puede llegar a ocurrir. Siempre estén preparados y siempre tengan en la mente el plan B. Nos vamos. Nuestro control aquí que empieza... Oh, marmire, que la hora. Aquí molesta mucho y tiene que ser muy preciso, pues... Con toda la gente linda, gracias a Sandra, a Mario, en Radio Cronos. A partir de ya, dentro de media hora los espero en Wicca, a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes. Entonces, nos vemos esta noche, nos encontramos esta noche de 8 a 9 de la noche, todo el día. El teléfono de Junior, 7030251. 7030251. El teléfono de Junior. Los invito para que se comuniquen con él. Póngale una visión diferente a las cosas, proyectese de manera diferente. Recuerde que tenemos el clima, está loco. Temperaturas de 42 grados que descendieron a 8 grados en Australia. Situación complicadísima del clima. En todo el mundo. El tifón en Filipinas. Esto está causando otro desastre más en Filipinas, hombre. La naturaleza se empecina en este sitio del mundo. Bueno. Que tenga un feliz día. Que haga alguna locura. Que la pase rico y que le sonríe a la vida. Don Ramón, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Con un cepillo. Como el cepillo de peinar. O con un estropajo. Lo que utilizaban las abuelas antiguamente. Miren, las mujeres antiguamente tenían unos cuerpazos divinos. Gracias no a la estética córpora y a las cirugías. Qué cantidad de gente que se dañó el cuerpo con esa vaina. Sino al famosísimo, bien ponderado, olvidado y dejado en un rincón. Estropajo. El estropajo ayuda a que circule mejor la sangre. Es un exfoliante natural que no daña la piel. Ayuda a eliminar grasa. Destapa los poros. Tonifica la piel. Esas son las virtudes del estropajo. Pero el estropajo natural. No lo que venden hoy en día. Unos guantes ahí todos raros. Se aplica. Y bueno. Siete de la mañana. Treinta minutos. Y bueno. Aquí hablo peleando con Don Ramón. Que ayer le dijeron que era amargado. Buen día para todo el mundo. Buen día para toda la gente. Siete de la mañana. Treinta y un minutos. Amanece. Amaneció. Ya son las siete y pico de la mañana. Un saludo para toda la gente en cualquier lugar del mundo. Donde quiera que se encuentre. Buenos días. Aquí me dejaron una mano de tareas para ustedes. La Brujita Lina se va a pasear. A volar. Y me deja trabajando. Ya este fin de semana arreglaremos cuentas. Muchísimas gracias a toda la gente que ha ido a Wicca. Cambiar la vida. Cambiar el destino. Es algo que no tiene precio. Muchísimos regalos para la gente. El día de hoy en la Escuela de la Magia. Invitación para todo el mundo. A partir de las nueve pilas. Porque se agotan los cupos que hay para esto. Mire, cuando uno quiere cambiar la vida y le dan la oportunidad de cambiarla. Pues hay que cambiarla. Cuando uno se pone en el plan, por ejemplo. De esperar que si no yo quiero otra cosa. No es que yo quiero. Es que me dé un número para ganarme el chance. Y ya salir de pobre. Bueno, hay formas de cambiar el destino. Invitación para todos los oyentes. Se debe llevar la fotocopia de la mano izquierda. Los que quieran. Vamos para el principio. Con todos los oyentes que están en sintonía. El aceite de canela de la brujita Lina. Ya está. Ya se dejó al sol. Ya se liberó la esencia. Y tenemos un aceite impregnado de la esencia de canela. En la ley de la naturaleza existe algo que se llama ley de la atracción de lo semejante. La canela es delgada. Y de exquisita fragancia. Igual que los espárragos. Estos dos elementos son utilizados desde siempre. Para nivelar. Y los dos son lipotrópicos. O sea que hacen adelgazar. ¿Qué tenemos que hacer para usar el aceite? El aceite se va a utilizar bajo la ducha en las áreas donde usted perciba que hay mayor acumulación de lípidos. Puede ser en los muslos, glúteos, cintura, espalda, brazos. Se va a aplicar el aceite. Y va a frotar la parte del aceite. Esto se va a hacer durante aproximadamente tres fases de luna. En la misma área. Pero quiero aclararle a todas las mujeres y a todos los señores. Que no sirve de nada si usted no deja de comer galguerías. Porque es que hay mucha gente que quiere adelgazar. Que quiere bajar de peso. Pero por la noche se va y se come una hamburguesa. Bueno, no sé cómo se llama eso. Odio la hamburguesa. De verdad. De las comidas que más me incomodan es la hamburguesa. No sé cómo la gente hace para comerse esa vaina. La verdad sea dicha. En Estados Unidos la gente que come hamburguesa aumenta 200% su peso. Pero hay gente que le fascina eso. Se la come doble, triple. Bueno, no sé. Vamos a hacer una idea. Comer hamburguesas y adelgazar son donde usted perciba que hay mayor acumulación de lípidos. Puede ser en los muslos, glúteos, cintura, espalda, brazos. Se va a aplicar el aceite y va a frotar la parte con un cepillo. Como el cepillo de peinar. O con un estropajo. Lo que utilizaban las abuelas antiguamente. Mire, las mujeres antiguamente tenían unos cuerpazos divinos. Gracias no a la estética córpora y a las cirugías. Qué cantidad de gente que se dañó el cuerpo con esa vaina. Sino al famosísimo, bien ponderado, olvidado y dejado en un rincón. Estropajo. El estropajo ayuda a que circule mejor la sangre. Y bueno, 7 de la mañana, 30 minutos. Y bueno, aquí hablo peleando con Don Ramón. Que ayer le dijeron que era amargado. Buen día para todo el mundo. Buen día para toda la gente. 7 de la mañana, 31 minutos. Amanece. Amaneció. Ya son las 7 y pico de la mañana. Un saludo para toda la gente en cualquier lugar del mundo. Donde quiera que se encuentre. Buenos días. Aquí me dejaré una mano de tareas para ustedes. La brujita Lina se va a pasear. A volar. Y me deja trabajando. Ya este fin de semana arreglaremos cuentas. Muchísimas gracias a toda la gente que ha ido a Wicca cambiar la vida. El aceite de canela de la brujita Lina ya está. Ya se dejó al sol. Ya se liberó la esencia. Y tenemos un aceite impregnado de la esencia de canela. En la ley de la naturaleza existe algo que se llama ley de la atracción de lo semejante. La canela es delgada. Y de exquisita fragancia. Igual que los espárragos. Estos dos elementos son utilizados desde siempre para nivelar. Y los dos son lipotrópicos. O sea que hacen adelgazar. ¿Qué tenemos que hacer para usar el aceite? El aceite se va a utilizar bajo la ducha. En las áreas. Dovida. Cambiar el destino es algo que no tiene precio. Muchísimos regalos para la gente. El día de hoy en la escuela de la magia. Invitación para todo el mundo a partir de las nueve pilas. Porque se agotan los cupos que hay para esto. Mire, cuando uno quiere cambiar la vida y le dan la oportunidad de cambiarla. Pues hay que cambiarla. Cuando uno se pone en el plan, por ejemplo. De esperar que si no yo quiero otra cosa. No es que yo quiero es que me dé un número para ganarme el chance. Y ya salir de pobre. Bueno, hay formas de cambiar el destino. Una invitación para todos los oyentes. Se debe llevar la fotocopia de la mano izquierda. Los que quieran. Vamos para el principio. Contra los oyentes que están en síndrome. Es un exfoliante natural que no daña la piel. Ayuda a eliminar grasa. Destapa los poros. Tonifica la piel. Esas son las virtudes del estropajo. Pero el estropajo natural. No lo que venden hoy en día. Unos guantes ahí todos raros. Se aplica el aceite. Esto se va a hacer durante aproximadamente tres fases de luna. En la misma área. Pero quiero aclararle a todas las mujeres y a todos los señores. Que no sirve de nada si usted no deja de comer galguerías. Porque es que hay mucha gente que quiere adelgazar. Que quiere bajar de peso. Pero por la noche se va y se come una hamburguesa. Bueno, no sé cómo se llama. Lo odio la hamburguesa.